Sálvame, ven nadando a mí, sálvame, soy un naufragón, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú. Y tú, navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás. Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No mencione tu nombre, que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Generosa, inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable, que dedicó todas sus fuerzas a entretenerles, a distraerles, a hacerles la vida más agradable. Hoy, la televisión y el periodismo están de luto, porque se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones. Queremos mandarle un abrazo enorme a toda su familia, a sus hermanos, a sus nietos, y en especial a su hija Alba. Te queremos, Mila. No lo olvides. Volvemos enseguida. No lo olvides. 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 No lo olvides.